Vámonos a la frase de este día. Nuestra frase de hoy. Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Esto lo dijo Jean de la Bruyere. Fue un filósofo, escritor y moralista francés. Con la frase de hoy, yo quiero hacerle un llamado a doña Miriam Germán y doña Jenny Berenice. ¿Qué se está esperando para darle respuesta a la situación del piloto aviador Jimmy Mejía? Tres años sin poder ver a sus hijas. Porque también es un vivo ejemplo de lo peligroso y lo violento que es la impunidad. Porque la madre la sacó del país de manera ilegal. A pesar de un juez haberselo negado a través de una sentencia. Entonces, el fiscal Yorelvin Dargilio Rivas Ferreras, ese fiscal de Moca, llamando a todos los que defienden al piloto aviador Jimmy Mejía por la injusticia y abuso de poder que se está cometiendo contra este profesional de la aviación. Para que no lo defiendan. Oigan el trabajo de este fiscal irresponsable. Esa es la función de un fiscal. Y por eso, la impunidad, nosotros la rechazamos totalmente. Lo único que genera, además de la indignación social, la impunidad es mucho más violencia. No es posible que la irresponsabilidad de este fiscal llegue al extremo de llamar como lo hizo conmigo. Y nadie lo pone en pare. ¿Quién es el grupo político que está detrás protegiendo a la señora Berenice Lulo, declarada por los tribunales en rebeldía y con una captura internacional en su contra? Porque él hizo todo eso y por su poder económico logró evadir la justicia. Y la justicia no debe ver si alguien es rico, si es pobre, si es del gobierno, del partido. Si no es... La justicia solo tiene que ver personas. La justicia la representa a una diosa, que es la diosa Temi, y tiene una balanza que significa que mido a todo el mundo igual y tiene los ojos vendados. Pero a veces tenemos la sensación como que se baja un poquitito un ladito de uno de las... el derecho, izquierdo y como se mira. Y la falta de credibilidad en la justicia también genera mucha impunidad porque muchas personas piensan y para que yo vaya a la justicia. Y a veces toma la justicia en su propia mano. ¿Qué espera la justicia dominicana para resolver este caso? Vamos a esperar.